Bienvenidos a la radio por internet. Te invitamos a que escuches lo mejor de la música sonidera a estilo México, Puebla y todos los estados de la república. Mala tus saludos, dedica canciones y goza el ritmo que te proyecta espaciosonidero.com De Nueva York para todo el mundo, 100% sonideros. Esto es www.espaciosonidero.com